Bienvenido a Septiembre, Tauro. Durante el mes de agosto, tuviste conversaciones duras y adultas sobre tus relaciones interpersonales. Con suerte, tus necesidades y límites se hicieron valer y fueron bien recibidos. Pase lo que pase, nunca olvides que eres una criatura lujosa y sensual que necesita mucho autocuidado y que solo merece amantes que te traten como a la realeza. El lunes 6 de septiembre hay luna nueva en Virgo, el signo de la practicidad. Para los Tauro, esta tórrida lunación tiene que ver con el sexo y el establecimiento de intenciones en torno a él. Si estás soltero y listo para salir, esta es una noche ideal para chatear en las aplicaciones de citas o salir con amigos. ¿Tienes pareja? Aprovecha esta hermosa noche oscura para reconectar con ella haciendo el amor. Incluso puede que quieras experimentar con una nueva afición. Cuidado con los celos. Cuando Venus está en Scorpio, todos somos más desconfiados. El amor sigue fluyendo cuando tu planeta regente, el romántico Venus, entra en el sexy Scorpio el viernes 10 de septiembre. Las próximas semanas serán apasionadas e intensas. Pero ten cuidado con los celos. Cuando Venus está en Scorpio, todos somos más desconfiados y los celos pueden surgir de la nada. Si te encuentras cogiendo el teléfono para buscar a la ex de tu pareja, deja de hacerlo y envíale un dulce mensaje. Las redes sociales nunca son una representación exacta de alguien y tu pareja está contigo ahora, no con ellos. Las lunas llenas son para manifestar y admirar los frutos de tu trabajo. Tenlo en cuenta cuando se produzca una en Piscis el lunes 20 de septiembre. Piensa en las intenciones de salir con alguien que estableciste a principios de mes. Quizás sea el momento de decir si a una cita en persona o de probar un nuevo juguete sexual con tu pareja. Eres un signo encantador y exuberante, Tauro, pero puedes ser propenso a la ansiedad y a quedarte atrapado en tu cabeza. Cuando te consumen las preocupaciones, tiendes a olvidar las necesidades de los demás. Acuérdate de decirle a tu pareja lo mucho que significa para ti. A cambio, puede que le ofrezca la seguridad que está buscando. Marca el miércoles 22 de septiembre, el inicio de la temporada de Libra, en tu calendario porque es un día brujo y maravilloso. Libra, al igual que Tauro, está regido por el planeta de los enamorados, Venus. Es el signo del equilibrio, la diplomacia y la asociación. Por ello, Libra es el momento ideal para mantener una conversación con tu pareja sentimental para definir vuestra relación. El 22 es también el equinoccio de otoño. Además de las chaquetas de cuero, la caída de las hojas y Halloween, el otoño es el momento perfecto para abrazar los finales. Si te encuentras perdiendo el interés en una relación o deseando una nueva línea de trabajo, da la bienvenida a los cambios. Por lo general, septiembre es un mes fantástico para su vida amorosa. Sin embargo, el domingo 26 de septiembre vuelve el infame Mercurio Retrógrado. Haga un esfuerzo adicional para comunicarse de forma efectiva y evitar malentendidos con su pareja. Comprueba dos veces cualquier documento importante y haz tiempo para los retrasos en los viajes. Sin embargo, tú tienes esto, Tauro. Mercurio Retrógrado es solo una excusa para quedarse en casa y relajarse. Nos vemos el mes que viene.